Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes una cámara IP Wi-Fi muy interesante una cámara que nosotros a través del celular podemos controlar y podemos estar viendo qué está pasando en nuestro hogar y lo interesante de esta cámara es de que además de eso puede moverse, girar de un lado para otro y moverse para arriba y para abajo y además de eso puede almacenar el vídeo en Full HD la mayoría de las cámaras que hoy en día se venden comerciales para hogar realmente graban únicamente en 720p y esta que vamos a destapar aquí rápidamente graba y almacena en Full HD así que vamos a sacarla, que tenemos en la caja, que van a encontrar ustedes en la caja obviamente la camarita, un cable USB ya que esto va a conectar a través de 5 volts así que por separado hay que conseguir un adaptador de pared para conector USB y también esto que debe ser de pronto para poder poner la camarita ya sea en el techo o una pared y los respectivos tornillos y chazos para hacer esa labor así que saquemos la camarita y miremosla en más detalle así que ya viene con esta pequeña protección en la parte frontal y la referencia exacta de esta cámara Wi-Fi IP la cual ustedes pueden conseguir con nosotros abajo en la descripción que a nuestro WhatsApp se llama la Daygo DG-M1Z Sharks ¿por qué Sharks? porque tenemos aquí una pequeña aleta de tiburón así que aquí vamos a encontrar en la parte de atrás en la cámara una conexión directa por cable para conectarla a nuestra red a través de un router ella también es inalámbrica así que si queremos nosotros lo podemos conectar directamente por cable o si no vía Wi-Fi compartimiento para la micro SD soporta hasta 64 GB punto de conexión de alimentación de voltaje 5 voltios y un botoncito de reset aquí más adelante les muestro cómo se configura hay que descargar una aplicación que en la caja en la parte de atrás van a encontrar ustedes el icono para poder descargar la aplicación igual ahorita les voy a mostrar cuál es la aplicación que se debe utilizar tenemos luces indicadores en la parte frontal y lo interesante de esta cámara es de que además de ser Wi-Fi IP que nos transmite al celular lo que está viendo es que podemos hacerla girar así que voy a conectar esto aquí descargar la aplicación y mostrarles a ustedes cómo se empareja cómo se configura y todo lo demás listo yo ya descargué la aplicación y esta es la que ustedes deben descargarse ya me digo I inmediatamente ustedes la abren la aplicación les va a pedir registrarse así que simplemente ingresan por register le dan un correo electrónico, una contraseña, la ingresan dos veces y listo eso yo ya lo hice en el otro celular que tengo allá a la izquierda y no olviden ponerle una micro SD así que voy a ponerle la micro SD y también ahorita que la esté probando les voy a poner en pantalla el video que haga y también en un enlace aparte subiré el video tal cual como sale de la cámara para que ustedes lo vean así que ahora vamos a conectarlo muy importante conectarlo a un adaptador que entregué como mínimo dos amperios es lo que dice la ficha técnica la conectamos listo ya está conectada después de conectarla vamos a esperar más o menos unos dos minuticos a que ella se inicialice por primera vez y veamos aunque las luces que están aquí de pronto no se alcanzan a ver mucho ella va a comenzar a pitar tal cual como está pitando aquí voy a acercarla aquí al micrófono y antes de comenzar a pitar así ella en inglés me dijo ready for configuration así que ahorita sí ya podemos ingresar a la aplicación como tal así que ingreso a la aplicación yo ya me registré le damos en el simbolito de más le damos añadir dispositivo nuevo le damos smart link y aquí vamos a ingresar la contraseña de nuestra red wifi pero este punto es muy muy importante en mi caso yo tengo en mi casa un router el cual es 5G y también maneja el protocolo estándar 2.4 GHz así que debemos estar seguros de que en nuestro celular estamos conectados a la red 2.4 GHz en este caso si no estoy mal estoy conectado a la red 5G así que aquí me debo yo salir ingresar a la red wifi desconectarme vamos a olvidar la red 5G y me voy a conectar a la red estándar que es la de 2.4 GHz ya que la cámara funciona de 2.4 GHz no maneja banda dual y estando conectado en 2.4 GHz ahorita sí continúo aquí en el proceso pueden ver que ahorita sí se cambió a mi red 2.4 GHz y le introduzco la contraseña de nuestra red wifi ya que esa información el celular se la va a mandar a la cámara la cámara debe saber cuál es la contraseña de su router de su red wifi para pegarse a él listo ya metí la contraseña de mi wifi le doy próximo o siguiente y me dice que conecte la cámara a la red de energía y espere el pito el pito que están escuchando ustedes al fondo en este caso le digo que ya estoy escuchando el pito y me dice que suba el volumen al máximo de nuestro celular ya que si no estoy mal se va a comunicar con la cámara vía auditiva y que acerque al máximo el celular a la cámara le doy próximo listo la configuración se inició y ya se hizo fue muy rápido duró máximo 1 o 2 minutos dice el celular así que ya podemos nosotros continuar con el siguiente paso y que es lo que básicamente aquí nos pide nos pide darle un nombre a la cámara ya que nosotros podríamos tener varias cámaras por ejemplo una en la sala otra en la cocina otra en exteriores pongámosle aquí cámara cámara 1 y aquí me pide la contraseña y la contraseña que me está pidiendo en estos momentos es la contraseña de la cámara así que debemos nosotros buscarla la que está en la parte de atrás en la parte de atrás puedo ver la contraseña así que se la voy a meter listo ya le ingresé la contraseña que está en la parte abajo de la cámara aquí ya nuevamente la puedo parar y le doy guardar y me dice y me advierte que la contraseña es insegura es decir que nosotros la podemos cambiar poner una contraseña más fuerte y simplemente ya presionamos hombre donde dice cámara 1 comienza a cargar y voy a tener que bajar el volumen ya que el celular está escuchando lo que yo estoy diciendo y la cámara lo está repitiendo así que si yo hablo muy fuerte esto se va a comenzar a repetir en un ciclo infinito que va a hacer que el volumen suene muy duro así que voy a bajar el volumen de mi celular listo ahí baja el volumen del celular y aquí me indica que con solo presionar sobre la pantalla yo puedo mover la cámara de un lado para otro listo vamos a acomodar la cámara para que ustedes la vean mejor así que la podemos hacer girar giremosla hacia la izquierda y pueden ver como se va girando se gira vamos a ver si puede girar 360 grados y continuar girando 360 grados o llegará a un tope listo, ahí sigue girando vamos a ver vamos a ver si va a dar toda la vuelta sería como una prueba interesante y pueden ustedes también ahí notar como el delay ella debería llegar a un tope listo, ahí llegó al tope este sería como el máximo así que en este punto ya sería retornarnos al otro lado vamos a retornarla y ponerla a enfocar a la cámara ya que nosotros también además de hacerla girar en 360 también la podemos levantar aquí ya la estoy girando nuevamente hacia el otro lado ahí pueden ver ustedes el cuaderno donde yo generalmente apunto lo más importante o relevante de la ficha técnica de algún dispositivo que esté yo revisando otra cosa importante es de que tenemos disponible también zoom digital hasta 4x y algo importante que también me faltó mencionar es el field of view algo destacable de esta cámara la mayoría de las cámaras IP o Wi-Fi tienen un field of view de hasta 90 grados mientras que esta tiene un field of view de 130 grados y esto gracias al lente gran angular que tiene 2.8 milímetros que le permite ver mucho más así que levantémosla vamos a ver cómo se levanta listo, ahí la bajé se levanta haciéndole hacia abajo así que ahí va para arriba vamos a ver qué tanto puede levantar vamos a acomodar la cámara porque esta pequeña camarita puede levantar bastante su cabeza vamos a seguirla levantando prácticamente puede levantar hasta 90 grados ya pueden listo yo creo que ya llegó hasta el tope así que puede levantarse hasta 90 grados vamos a bajarla y creo que no estaba yo grabando en la tarjeta micro SD así que arranquemos a grabar aquí y aquí tenemos diferentes opciones para grabación HD sería la máxima calidad y grabar listo ahí está grabando como tal en la descripción va a quedar nuestro WhatsApp para aquellos que iban en Colombia y quieran tener una camarita de estas que está genial ahora otra prueba muy muy interesante muy importante de hacer es como esta cámara es Wi-Fi y además de eso IP se supone de que si yo en este momento estoy conectado a mi red Wi-Fi aquí se los puedo mostrar que estoy conectado a mi red Wi-Fi y lo interesante es ver si podemos nosotros ver lo que la cámara está viendo cuando nosotros estemos por fuera de nuestra casa que sería básicamente vamos a salir de la aplicación como tal vamos a ver si yo me salgo si la grabación se detiene vamos a devolvernos listo si yo me salgo en monitoreo y vuelvo a entrar me gustaría saber si sigue grabando o no número de personas viendo una persona está viendo esto así que también nos puede notificar si otra persona está viendo lo que nosotros estamos viendo vamos a darle nuevamente HD grabar y en esta ocasión vamos a ver qué opciones de configuración tenemos por acá información de dispositivo ajuste de tiempo imagen y sonido configuración de seguridad configuración de la red ajuste de alarma ya que tiene detección de movimiento y actualizar el dispositivo salgámonos de aquí y arranquemos nuevamente a grabar vamos a ponerla a grabar pero hacia otro lado hacia allá hacia donde está el cuaderno y me salgo completamente de la aplicación y ahora quiero desconectarlo mi red wifi ahí me desconecté completamente de la red wifi bueno ahí ya estoy conectado a mi red de datos sin embargo aquí donde yo estoy no me coge la red 4G que sería más rápido sino que me coge es la H+, así que ingreso a YouTube intentemos cargar un video pueden comprobar que en la parte arriba no tengo wifi así que salgámonos de aquí y cerremos todas las aplicaciones y ahora ingresemos nuevamente a la aplicación de nuestra cámara wifi IP listo y vamos a ingresar aquí aquí me dice que estoy en línea así que presiono y listo vamos a pasar la mano por encima ahí pueden ver mi mano que la cierro que la abro la cierro y la abro así que estoy viendo en tiempo real con un pequeño retraso desde mi celular podría yo estar en cualquier parte de mi país en cualquier parte del mundo utilizando lo que es mi conexión de datos pueden ver nuevamente en la parte de arriba que no tengo conexión wifi sino que estoy utilizando datos así que yo podría estar en cualquier parte de la ciudad y controlar la cámara ponerla a mover para un lado o para el otro listo vamos a mover hacia nosotros y pueden ver que la estoy controlando vía IP así que esta camarita está genial vamos a ponerla a subir listo nuevamente subiendo 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 ahí va para arriba nuestra camarita así que está genial vamos la nuevamente a grabar así que opinen que tal les pareció esta cámara de seguridad IP eso fue todo por este video espero les haya gustado no olviden darle manito arriba suscribirse al canal si son nuevos y comentar que tal les pareció y para aquellos que ven en Colombia abajo queda nuestro whatsapp ya que tengo varias unidades disponibles de esta y en un siguiente video les voy a mostrar otra que es la versión un poquito más económica de esta cámara esta graba en full HD es 1080p mientras que la versión que es un poco más económica graba es en 960p hasta la próxima like, click, like y muchas gracias